El delincuente ingresó ayer hasta el local comercial de una conocida fábrica de levadura en la zona de Luque. Entró solito, sabía muy bien el camino, sabía muy bien dónde estaba la plata, se llevó 13 millones de guaraníes. El sujeto entró detrás del mostrador, debajo específicamente, lo tenía en uno de los waldes, vamos a decirle, vacío, que estaba con tapa. Tenía depositado ahí para el depósito de mañana en el banco. ¿Sabía dónde buscar el dinero y que había dinero? Directo prácticamente se fue allá, sabía perfectamente los movimientos, sabía perfectamente, eso es lo que estamos investigando. Directo fue, sujeto solo, prácticamente sin violencia, por decir así, porque entró ahí, le redujo a la señora y se apoderó del dinero que estaba en el balde y se da la fuga. Cuando entró adentro, se veía perfectamente y después al salir, salió corriendo del lugar. ¿En la imagen se puede apreciar que estaba en los otros cubiertos, descubriendo? Tenía capucha, capucha. ¿Qué le ha apavorado con las motos? Nada, pasa en la doble avenida, es una doble avenida ahí enfrente, pasa en la otra avenida y de ahí ya hasta ahí se pudo ver en las cámaras. ¿Puedo dejar otra que tiene en la fuga? Y estamos en eso, estamos en la investigación, estamos viendo con los personales. Ya llegó con la capucha puesta él. Sí, ya llegó con la capucha puesta.